No están en una película, esto es Dragon Land, que abrió sus puertas al público en Buenos Aires, Argentina. Acá podrán ver inmensos dragones con brillantes escamas de colores diferentes. Una exposición que promete saciar el apetito por lo fantástico de los más exigentes. La muestra que no cerrará sus puertas hasta febrero ofrece una serie de 27 dragones animatrónicos, ocho de ellos diseñados por el argentino Gustavo Cabral, más conocido como ciruelo o el señor de los dragones. Los otros grandes reptiles han sido diseñados en base a mitología proveniente de África, América, Europa y Asia. Lucas Capalbo, coordinador general de Dragon Land. Lo más difícil fue llevar a tres dimensiones algo que ciruelo había creado en dos dimensiones, algo que estaba pintado darle vida, porque todos los dragones que están en esta exhibición tienen movimiento y tienen sonido. Entonces la idea es que para los chicos parezcan que están vivos. Además de las figuras, la muestra cuenta con una sala llena de trabajos petropípticos, piedras en las que ciruelo dibujó basándose en la silueta natural de la roca. Esta exposición ya fue expuesta en París, donde registró una gran cantidad de visitantes, por lo que traer las figuras hasta la capital porteña fue todo un desafío.